Hasria, Timotea en Rosca, Tunisia, Yabea Y dudas Budeae, yudas Budeae ليهجرتي قلبي انت الي خلتيني اصارت معك اليالي يرحلتي واخدرتيني Aujourd'hui hoy que me buts ni Je teatro y chicos de la casa Me gustó la velocidad más alta Me gustó la única y solo tú En el único lugar Me gustó y me gustó Casi me gustó Si курgo yo Mi vida la felicidad Fui en la vida Lo más chistes No te quiso Me gustó Mi bebé Y yo Un saludo Leíl En la vida Estoy contado ¡gintame! ¡Gintame y cuyo! ¡Gintame y cuyo el te! ¡Gintame y cuyo el te! ¡Mamí! lì, 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 la culpa estiní Mas il t'apparà feyè lilà, lì lì lì, 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 la problema li gugitnì, gugitne ma'n'khelli check, baby, ti roi give'm a'ghire, rune el mutacaleke, zipi ne'lè, lì, fórce uu, fai'n i zionii, zini fàt il foute, uu, alla danna, yonce m'a, cigarrit acrriti que'l'n, escalbi, mat, m'a d'arac an'ti t'hibe la hicie, ca'o, t' де lì, c'er La vida es la vida de sol fue, yo de sol fue, de mi vida debuté, yo debuté, mami.